La ley de seguridad eléctrica entró en vigencia el 1 de diciembre a partir del cual cualquier nueva conexión tendrá que el usuario presentar un certificado que es pedido por personal idóneo, si es por técnicos idóneos que tengan las matriculadas y a través de un certificado de instalación eléctrica apta podrá brindarse la conexión del servicio Ahora, la ley es un paso importante a lo que hace la seguridad en los domicilios, en las propiedades tanto viviendas unifamiliares como comercios, edificios ya que ese certificado implica la condición apta de todo lo que es la red eléctrica del lugar de la propiedad y por supuesto se hace con el fin de evitar accidentes accidentes en los domicilios ¿Este requerimiento es solo válido para las nuevas construcciones o qué sucede en el caso de aquellas que ya tenían un sistema previo? En el caso de que se haya dado de baja el suministro siempre ante una nueva conexión del domicilio se va a exigir el certificado de aptitud de la instalación Esto es un requisito por supuesto también para las instalaciones nuevas eso es imprescindible y bueno, los usuarios tienen que entender que por ahí si no presentan esta documentación no se les puede conectar el servicio dado que ya es una ley o sea, es un requisito que se ha implementado a nivel provincial y bueno, tenemos que cumplir con eso y por ahí se entiende por ahí son las urgencias pero es para que también los futuros usuarios vayan teniendo en cuenta y tomen recaudo en cuanto a los tiempos porque por ahí también cuando una vez que presentan toda esa papelería o la documentación en la CESPAL también lleva un cierto tiempo para ir a hacer la conexión hay que hacer la verificación y después finalmente la conexión así que bueno, esto es algo que tiene que tener en cuenta el usuario para no pasar contratiempos en este sentido, en este trámite Finalmente, ¿dónde pueden cerciorarse? Entonces, los interesados, los vecinos ¿cuál es el listado de los electricistas matriculados? Eso puede ingresar al sitio de la ARCEP a la página de la ARCEP y ahí están todos los listados de los técnicos idóneos habilitados o profesionales habilitados los profesionales en general están en los respectivos están matriculados en los respectivos colegios profesionales o los técnicos en el colegio de los técnicos pero todo lo que son los idóneos están en la página de la ARCEP los pueden encontrar ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!